Tú dónde estás, que no te veo, cuando te busco en mi soledad Será que andas, buscando jaleo, entre la envidia y las de gana Y pena, y nada consuela tu pesar, ya por el tiempo perdido Yo busco con fuerza un corazón y callo en un rincón, en el pozo del vino Tú dónde estás, que no te siento, cuando quiero ser libre sin más Y llenar mi sentimiento de satisfacción y de paz Y romper, con todo lo que me hace creer, que no soy lo que he persido Y hacemos de tripa corazón que no sé bien lo que es Pero la escuché en una canción, que hablaba de ti ¡Suscríbete al canal! Y ya no, no quiero ser un campeón Tan solo quiero ver salir el sol Donde tú estés, allí estoy yo Nada puede pasar mejor, que no encuentres una estación Ni en ningún tren para entender, que tu corazón es mi única opción ¡Suédete mi conciencia! Tú dónde estás, que no te veo, cuando te busco en mi soledad ¿Será que andas, buscando jaleos, entre la envidia y las de gana? Y pena, y pena Y nada consuela a tus pesas Ya por el tiempo he perdido Y hacemos de tripa corazón que no sé bien lo que es Pero la escuché en una canción Y ya no, no quiero ser un campeón Tan solo quiero ver salir el sol Donde tú estés, allí estoy yo Nada puede pasar mejor, que no encuentres una estación Ni en ningún tren para entender, que tu corazón es mi única opción ¡Me dice mi conciencia! ¡Me dice! ¡Me dice! ¡Me dice! Gracias por ver el video.